La crisis sanitaria de la COVID-19 ha derivado en una situación sin precedentes para nuestra economía y para nuestro tejido empresarial. En la Cámara estamos para ayudarte y para apoyarte. Por eso, si eres autónomo o PYME, la Cámara de Comercio de Soria, junto con la Cámara de España, pone a tu disposición fondos FEDER para que puedas incorporar las TIC o la economía digital en tu empresa. A través del programa TIC Cámaras podremos subvencionaros el 100% de la inversión, con un coste máximo elegible de 7.000 euros por empresa. Te pongo algunos ejemplos. Elaboración de páginas web, soluciones de TPV para comercio y hostelería, red wifi para clientes o comercio electrónico, entre otros. Puedes presentar tu solicitud a través de la sede electrónica de la Cámara de Comercio hasta las 2 de la tarde del viernes 6 de noviembre. Y recuerda que estamos para ayudarte. Así que si necesitas más información, llámanos o consulta nuestra web. Ya conoces E-Motor, tu centro de venta de automóviles de ocasión en Soria, en el que podrás encontrar vehículos de todo tipo de segmentos. Disponemos de servicio de tasación y financiación de vehículos a su medida. En nuestras instalaciones contamos con servicio de reparación mecánica, eléctrica y diagnosis para todo tipo de vehículos. Además de servicio de cristalería completa desde reparación, sustitución y tintado de lunas con certificado de homologación. No lo dudes y visítanos en Polígono Industrial Las Casas, calle I, parcela 233-234. E-Motor, tu centro integral de servicios del automóvil en Soria. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Y hasta aquí la nueva temporada otoño-invierno en Guisán. Todo lo que estabas buscando en tu tienda de siempre. Las últimas tendencias y las novedades más actuales en moda. Prendas de abrigo, jerseys, pantalones, bolsos, complementos... En Guisán encontrarás todo lo que estás buscando. Ahora, más que nunca, apuesta por lo nuestro, por el comercio de tu ciudad. Guisán, como siempre, marcando la diferencia. En calle Ferial número 4. La Ruta Valle que hoy vamos a hacer en Arcos de Jalón. Una de las siete rutas, concretamente esta es la más larga. Y también la que tiene una mayor dificultad. Veremos pueblos como Somae y Velilla. Y disfrutaremos junto a nuestros corredores de estos paisajes. Raiko, muy buenos días. Muy buenas. ¿Estamos preparados para esta ruta a BTT, para este reto que tenemos para hoy? Sí, hoy estamos preparados. Una de las rutas más duras que tenemos aquí, en las seis rutas que tenemos aquí en el BTT de Arcos. Y estamos preparados. Y animados aquí con los compañeros. ¿Cuál es la longitud total de esta ruta? 34 kilómetros. Esta ruta tiene 34 kilómetros. Tiene un desnivel de unos mil metros. Y recorre varios de los municipios de la pedanía de Arcos de Jalón. ¿Cómo cuáles? Cuéntanos. Vamos a empezar, saldremos aquí de Arcos y primero pasaremos por Somaen. Una vez pasamos por Somaen, subimos a Velilla y Medina Sely. Después de Velilla y Medina Sely vamos a subir a Benales, un pueblo abandonado que hace muchos años que es su hermano. Hay una casa más que de veraneo, pero es un pueblo de España despoblada, de aquí de Soria. Y después de Benales subiremos a Sajide y de Sajide volveremos de nuevo a Arcos de Jalón. Me comentabas que es una de las rutas más difíciles, con mayor dificultad. ¿Los niños pueden hacerla o es ya más complicado? Hombre, tienen una pequeña preparación. Ya tienen un desnivel considerable, unos mil metros de desnivel. Entonces, pues bueno, hay que estar un poquito preparado, tener su pendiente. ¿Vosotros os preparáis durante el año para estas salidas? No, nosotros somos un hobby, ¿no? Bueno, nos preparamos. ¿Seis aficionados, no? Nos gusta salir, pero bien, sí. Si te preparas un poquillo, todos los días sales o dos o tres veces en la semana, sí puedes hacerla fácilmente. No hay problema ninguno. Reiko, ¿qué paisajes vamos a ver a lo largo de toda esta ruta, del recorrido? Bueno, pues esta ruta pues tiene varios países. Tiene encinas, tiene zonas de lo que es también de cultivo de cereal. Y un paisaje más árido, un paisaje un poquito más bonito. Pasaremos por la Chorronera, veremos alguna cascada, algún riachuelo. Bueno, un paisaje de varios pintos. ¿Qué recomendaciones le daríamos a alguien que vaya a hacer esta ruta por primera vez? Pues que venga con muchas ganas y ganas de ver cosas nuevas y disfrutar. Y con agua también, me imagino, ¿no? Sí, porque si tenemos un recorrido largo y es difícil, tenemos que estar preparados. Sí, sí, hay que traerse agua y viene hidratado y algo para comer, para mitad de una rutita de una hora y media. Es conveniente cada hora comer algo para no nos de una bajona. Raiko, pues mucho ánimo para ti y para tus compañeros. Pues muchas gracias. Vamos a arrancar la ruta. Vamos a arrancar la ruta. Vamos a arrancar la ruta. Hemos hecho la primera parada para beber ese traguito de agua, David. ¿Dónde nos encontramos? Pues estamos en Somaén, que es un pueblo que es precioso. Las casas son todas construidas en tipo rústico, ladrillo rústico, madera, barro y bueno, es un pueblo que es muy bonito. Lo más difícil es subir con la bici hasta arriba. Que ya lo hemos conseguido, ¿no? Ya lo hemos conseguido, pero bueno, muy bien. Que una de las rutas pase precisamente por este pueblo es también un atractivo turístico, ¿no? Para el que venga a hacer la ruta aproveche y pueda ver los distintos pueblos que tenemos por la zona, David. Sí, claro. Para la gente que venga a hacer la ruta, pues es muy bonito. Son pueblos, como te digo, bonitos. Además, este en concreto es un pueblo que hace unos 25 o 30 años estaba prácticamente en ruinas. El castillo, las casas estaban muy viejas. Y bueno, invirtieron en reformar el castillo y a partir de ahí pues empezaron a hacer casas, a reformar casas. Y ahora hay mucho turismo rural, casas rurales, casas reformadas de gente que ha comprado y ha reformado y muy bien. ¿Vive gente aquí en Samaen durante el año? Sí, sí, sí vive gente. No mucha gente fija, pero vamos, no sé, igual 100, 200 personas, no sé. ¿Cuál es la distancia que hemos recorrido desde que hemos salido hasta ahora y cuál ha sido la dificultad que hemos tenido? Pues hasta ahora ya hemos recorrido unos 12, 14 kilómetros, no me he fijado bien. Pero vamos, hemos subido por una cuesta que es bastante difícil, al monte de las carrascas que le dicen. Y bueno, una subida muy pronunciada, bastante difícil y luego bajar aquí y ahora ya continuar hacia Río Blanco y Belilla. Nos hemos cruzado también con otros ciclistas, ¿no? Que estarían haciendo también la ruta al contrario. O sea que aprovechamos estos fines de semana, ¿no? Para disfrutar de este turismo activo que tenemos en la zona. Sí, claro, en concreto eran gente de fuera, no eran de la zona, pero bueno, es gente que habrá venido de Madrid o de Zaragoza o de donde sea para, habrán alquilado alguna casa rural y aprovechan para hacer las rutas porque está muy bien. Claro. ¿Están bien señalizadas las rutas, David? Sí, sí, están muy bien señalizadas. Además hay los cartelitos con las flechas para no perderte y luego además como está todo metido en internet lo puedes descargar a la estraba y en el navegador de la bici te lo va diciendo, no hay problema. ¿Y concluyen varias rutas o tenemos recorridos totalmente distintos en cada una de ellas? No, hay algunas rutas que a lo mejor hay tramos de un kilómetro que te coinciden por ese camino, por ese cruce, pero son diferentes todas, pero alguna puede coincidir un tramito, pero nada. David, ¿cómo va esto y tu equipo en estos primeros 12 minutos? Bueno, bien, vamos bien, vamos bien. De momento vamos bien. De momento bien, bueno, pues entonces yo creo que vamos a continuar si tenéis fuerzas. Sí, sí, seguimos. Sí, sí, seguimos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Residencias para mayores La Torre Empresa familiar con más de 20 años de experiencia en el sector Una demostrada profesionalidad en el cuidado de las personas mayores Disponemos de 7 residencias adaptadas a las necesidades de cada residente Atención personalizada e instalaciones funcionales y modernas Residencias para mayores La Torre Un trato familiar y humano para hacer de nuestros centros residenciales su hogar Conócenos en www.residenciasparamayores.com En LLM Decoración tenemos todo lo necesario para vestir tu hogar Visillos, tapicerías y todo tipo de cortinas tradicionales Onda perfecta, paneles deslizantes, enrollables, verticales LLM Decoración textil, con más de 30 años de experiencia en el sector Como siempre en el pasaje Beltrán Para cualquier cita o consulta Llámenos sin compromiso al teléfono 660-995-014 ¡Suscríbete! Gracias por ver el video. Reiko, no podíamos terminar en un sitio más bonito y más precioso como la Chorronera, ¿verdad? Sí, la Chorronera es uno de los parajes más bonitos que hay aquí por la zona, y como no, pues aquí la caída, hoy hay poca agua, este verano incluso con las lluvias que hubieron y todo el agua que viene de la Laguna de Jude, Chahorna, todo viene, viene a parar aquí, es un paisaje espectacular. Además tenemos un poquito una charquita, que incluso en verano yo me imagino que también para refrescarnos lo utilizamos, ¿verdad? No, aconsejamos a todos los que hagan la ruta que pasen por aquí y se den una buena ducha que el agua está calentita. Claro, y no nos podemos dar una ducha, pero también les aconsejamos que en este mes, a partir de ahora, también podamos hacer estas rutas, aunque no podamos refrescarnos aquí. Sí, que hagan todas las rutas que... si les gusta la mountain bike, todas las rutas que están planeadas, están muy bien. Algunas son un poquito más complicadas, otras más sencillas, pero bueno, con un poquito de preparación se pueden hacer todas. Y con tiempo, si no las haces en dos horas, las haces poco. Claro, pues no pasa nada, además hemos visto que están todas perfectamente señalizadas, o sea que no hay riesgo de perderse ni mucho menos. Sí, no, todas tenemos cada dos o tres kilómetros, siempre tienen sus iconos, entonces hay alguna que se entera, como dijimos antes, que alguna puede coincidir con otras en dos, pues ya te ponen cuál estás, por qué lado no tienes que ir, está todo muy bien señalizado. Rico, ¿cuál es tu momento? Igual ha sido tu momento preferida de la ruta, el sitio que más te ha gustado, más te ha impresionado. Bueno, a mí, el más bonito que más me gusta es la bajada aquí. Bueno, las otras son zonas de carriles anchos, de tierra, las subidas también me gustan, pero lo que es tema de veredas, que te ves un caminito, haya como ciertas zonas donde la vegetación te cubre, pues es las zonas más bonitas. Y esta zona de aquí, de la entrada de la Chorronera, es muy bonita. Hay mucha vegetación, hay mucha vegetación y la vereda está muy bien. ¿Por qué recomendamos a los espectadores que hagan esta ruta? Tres motivos. Bueno, pues primero por conocer los diferentes, por conocer a Arcos y sus pedanías. Somaén, es un sitio muy bonito, venir aquí a la Chorronera, que es muy típico de las zonas, visitar Avenales, que es uno de los pueblos a los que ahora mismo está deshabitado y conocerlo, subir a Sagides y volver a Arcos, que yo creo que es una zona, que esta zona de Soria es un poco desconocida para los sorianos. Y venir y conocer los parajes tan bonitos que hay y disfrutar del deporte, que es lo importante. Claro. Reiko, ¿cuándo volvemos a hacer otra ruta BTT? ¿Cuándo la apuntamos en el calendario? Pues cuando ustedes estén dispuestos. Nosotros estamos siempre. Os dejamos una semana para descansar y retomamos la siguiente. Cuando ustedes queráis. Si te parece. No. 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 Pero no. 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 de diversión y retos deportivos. Y tú, ¿te animas? Esto y más en Soria Reviva. Soria Reviva.